La verdad que fue un antes y un después de haber hecho el máster para mí. Se te abre la cabeza, a pesar de que estoy en un sector sumamente innovador y que todo el tiempo veo emprendimientos y startups tecnológicas con un altísimo nivel de innovación y a nivel también regional, haber hecho el máster para mí es ahora querer poner el granito distintivo en cada una de las actividades que hago, dar ese salto de valor, creo, en lo que uno hace y en las cosas nuevas y las ideas nuevas que tenemos y que queremos llevar adelante. Mis compañeros se transformaron en dos años en colegas, en amigos, en familia. Nos apoyamos mucho desde lo personal y lo profesional, estamos todo el tiempo conectados y después del viaje a Barcelona que hicimos gracias a la universidad y estas actividades, digamos, internacionales que hicimos con el máster y eso es lo más lindo que tiene la Pascal, que te va acompañando y que al margen de que hemos tenido excelentes profes de recursos humanos hasta direcciones estratégicas, gente a la cual yo admiro en lo profesional y yo los conocí antes y eso también fue lo que me hizo dar el empujón para elegir a la Blas Pascal.